Estamos de vuelta con más aquí, 37 minutos de las 11 de la mañana. Tengo a mi segunda invitada vía Zoom para comentarnos noticias muy buenas porque después de dos años de pausa vuelve la Feria Internacional de Turismo del Paraguay. Así que le doy la bienvenida a la señora Rosana Fustagno. Ella es directora de Fitpan. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida. Buen día. Buen día, Florencia. Un gusto. Buen día a la audiencia también. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Cinco Días por la oportunidad. Realmente un medio que nunca nos dejó de seguir y acompañar en estos años tan difíciles de recesión. Nosotros encantados entonces de ser tu ayuda, de ser la ayuda de muchas personas y de dar la mano, como ustedes también nos dan la mano siempre. Así que, Rosana, decía yo al inicio, dos años, lamentablemente esta pandemia, dos años de quedarnos en nuestras casas, de todos estos eventos que tuvieron que parar. Y bueno, este año 2022 ya volvemos con todo a estos desafíos también. Así que queremos saber, por favor, de qué va a tratar esta gran Feria Internacional de Turismo. Así es, Florencia. Mira, vos sabes bien que el turismo es susceptible a cualquier situación que ocurra, tanto en el país donde se originan los productos turísticos como en el mundo entero. Y esto fue mundial para todo y el turismo se predijo que iba a ser el último en poder levantar cabeza. Y sorprendentemente no está siendo así. Sí, nosotros estábamos trabajando cuando esto se cerró totalmente en el año 2020 con la decimoséptima edición de la Feria. Es la vitrina internacional de Paraguay que muestra al mundo toda la oferta turística que tenemos dentro del país. Y volvemos mucho más dinámicos, mucho más motivados, porque en estos dos años, si bien no hubo posibilidad a lo mejor de salir de nuestras casas al comienzo, y después fue reactivar el turismo con turismo dentro de nuestro país, que el paraguayo también aprendió a consumir las ofertas turísticas del Paraguay, que fue algo bueno que trajo la pandemia. También nos fuimos educando, nos fuimos volviendo adultos en lo que tenemos que hacer para trabajar el turismo dentro del Paraguay. Crecimos mucho, ampliamos mucho la oferta turística, recibimos muchos premios, certificaciones internacionales de hacer bien las cosas para poder seguir sobreviviendo. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora en nuestra Feria Fitpar. los días 11 y 12 de noviembre, estamos haciendo dos días en vez de tres, pero te digo, lo tuvimos que hacer luego presionados, estábamos un poco en duda si todavía esperábamos al 2023, pero los propios expositores del exterior decían necesitamos ya volver, queremos estar, y bueno, nos animamos, y aquí estamos sorprendidos de la respuesta que tuvimos. Tengo que ver que de afuera tienen ganas de volver a esta feria, que tienen ganas de apoyar también al país, Rosana. Estos dos días, ya noviembre, así que anotarlo ya en la agenda, en estos dos días, ¿qué vamos a encontrar? Mucho, mucho, mucho de lo que Paraguay y el mundo tiene para ofrecer en cuestión turística. Tenemos expositores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Taiwán, la India, estamos todavía cerrando negociaciones, así también operadores, hotelería. Dentro de Paraguay, el departamento invitado de honor es Misiones, que va a traer todo lo que es la fiesta misionera, su chorizo sanjuanino, el chorizo misionero, sus bailes típicos, sus tradiciones. Es un departamento que tiene muchísimo para mostrarle a todos, ¿verdad? Y después Paraguay, Piribe, Bui, la Itaipú Binacional y la Senatur, que son nuestros sponsors principales, que también van a estar ahí promocionando y apoyando todo lo que tenemos de nuevo para mostrar. Mucho de ecología, mucho de turismo sostenible, mucho de academia, bailes, tradiciones, degustaciones, sorpresas, deporte, eventos, todo lo que involucra al turismo, porque el turismo es mucho, ¿verdad? Y eso lo vamos a volver a reactivar en nuestra feria. Van a ser dos días con mucho trabajo, con mucha actividad para el trade turístico, para los profesionales. Vamos a traer caravanas del interior, de Alto Paraná, de la región de Itapúa, todo el litoral argentino prendidísimo, vuelve Corrientes, y vos sabés hablar de Corrientes hablar un poco de los porzos también, ¿verdad? Ellos tienen muchas sorpresas. Vamos a traer profesionales de todo el litoral para que le podamos promocionar hotelería, productos turísticos que tenemos como los tours de Piribe Bui, que están llenos de la ruta de la caña, el tour del queso, el tour de la moringa, etc. Todo eso vamos a aprovechar estos días de mucha actividad en la FITPAR. Esta feria no solamente va a involucrar lo nacional, sino también lo internacional. Vos nombrabas a algunos de los países que van a estar presentes. ¿Ellos van a traer todo lo que nos pueden ofrecer a los paraguayos para visitarlos y también van a haber ofertas? Sí, van a traer todo lo nuevo que tienen, van a volver a capacitarnos con sus destinos turísticos, sea Argentina, Brasil, Uruguay, que tienen muchas cosas que mostrar, Taiwán, la India, que son destinos novedosos que estamos teniendo también, y al mismo tiempo, como tenemos establecido todo el día viernes, rueda de negocios, intercambiar contactos con profesionales, operadoras, agencias, hotelería, intercambiar materiales, promociones. Vamos a tener un audit de agencias, estamos ahora reuniéndonos con operadoras que van a lanzar productos de esos destinos para que las agencias puedan comercializar con descuentos muy grandes que van a venderse solamente en los días de la feria. Obviamente que es muy interesante para todo el sector turístico, hotelero, gastronómico, todo, pero también para el público, ya por lo que contás, de que van a haber descuentos, ofertas de destinos turísticos, como para aprovechar, solamente esos dos días van a estar las ofertas. Sí, esos dos días van a tener ofertas de turismo interno, turismo internacional, viajes Caribe, Nordeste Brasilero, Argentina, que es un destino ahora maravilloso por lo conveniente que está. Ellos también van a estar mostrando mucho toda esta, como te decía, esta zona del litoral argentino que es tan cercano. Ellos también van a venir acá a comprar, a conocer nuestras nuevas ofertas turísticas. Además, va a haber un intercambio comercial de experiencias, de conocimiento, de nuevos destinos. O sea, está dirigida la feria a dos segmentos. Uno es el tren turístico para que expongan lo bueno, todo lo que tienen para los profesionales que vengan a conocer y que vengan a relacionarse y vengan a hacer acciones comerciales entre ellos. Y para el público en general, nosotros manejamos un promedio de 9.000 visitantes en la feria y de más o menos 1.500 profesionales del turismo que vienen y trabajan en esos días. ¡Guau! ¡Qué nómelo! ¡Por Dios! 9.000 visitantes. Yo creo que es la feria con más visitantes. ¡Es una locura! Todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere soñar, ¿verdad? Y eso es lo que hace la FITPAR, te abre sueños y te da ideas y te das y por lo menos retiras volante y te acercas a la señora Bahiana o te acercas a todo lo que puede ofrecer Argentina, todo lo que ofrece Paraguay. Degustas algún rico trago con nuestra caña paraguayo, tienes la firma de algún jugador de fútbol, tienes todo porque el deporte es turismo, los eventos grandes al Paraguay nos sirven muchísimo para fomentar el turismo, esto que está pasando ahora con Odesur, todo lo que tienes para mostrar, para promover, bueno, todo lo vas a encontrar en la feria, vas a salir volando ya, ¿verdad? Vas a querer estar en todos esos destinos y eso es lo que propicia siempre la FITPAR, sueños, esperanzas de salir y eso es lo que estamos activando, ¿verdad? Que nuevamente somos libres. ¿Dónde va a ser la feria, los horarios, los días nuevamente y la entrada es libre, tiene algún costo? La entrada es libre y gratuita, son los días viernes 11 y sábado 12 de noviembre en el Centro de Convenciones del Mariscal, el día viernes es la inauguración a las 11 de la mañana y a partir del mediodía ya está abierta al público hasta las 21 horas y el día de la día sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 21 horas que hacemos un cierre sorprendente para todos, así que prepárense para dos días de mucha actividad y de mucha diversión. Bueno, mientras estábamos hablando aquí, ya en las últimas palabras, están mostrando una maqueta, un render de lo que va a ser la feria de FITPAR 2022 con los espacios, ¿verdad? todavía no asignados, pero con los espacios que va a tener cada operador, cada país, cada agencia también, ¿verdad? que quieran demostrar o cada localidad que quiera demostrar lo que pueden visitar. Ahí estamos viendo también, bueno, Paraguay, ¿verdad? la parte de entrada, luego estamos viendo Argentina, Uruguay, cómo van a estar separados por países, como bien nos contaste, los países que van a estar aquí presentes en la feria, dándonos a conocer algunos por primera vez, otros lo que ya vivimos alguna vez de esa experiencia de conocer ese país, pero bueno, como vas a decir, esta vez vienen con nuevas ideas, con nuevos productos para atraer a sus clientes, que somos nosotros. Sí, además, mira, fíjate nosotros, la FITPAR, la Feria Internacional de Turismo de Paraguay, es la tercera en importancia de la región. Está la de San Pablo, está la FIT de Argentina y después ya viene la de Paraguay, así es que a veces no sabemos lo que tenemos, esto es un tesoro para el trade turístico, es la oportunidad de todos para poder mostrar todos lo bueno que hace Paraguay, todo lo bueno que tiene como destino, y también para que los destinos valoren lo que es el mercado paraguayo, ¿verdad? O sea, es que nosotros en Turismo Emisivo somos de una alta consumición y bueno, valoran eso, por eso quieren estar para mostrarnos las nuevas oportunidades que tenemos para conocer. Y todo eso, todos juntos, y trabajando otra vez en el turismo formal, en el turismo ecológico, el turismo sostenible, porque surgieron muchas oportunidades en estos dos años, pero hay que aprender, hay que aprender, hay que conversar y hay que ver la forma de mantener esto en el tiempo, que es lo más importante. Rosana, me quedé con una imagen y te quiero preguntar, ahí vi lo del outlet de agencias, un sector para ellos, la palabra outlet significa un descuento, ¿tenés idea de cuál puede llegar a ser el descuento, un aproximado que puedan ofrecer? Estaremos trabajando en no menos del 20% de los valores que ofrezcan para el verano y todo lo demás. Así que hablamos de lo que estamos conociendo hoy por hoy como paquetes para este verano, por lo menos un 20% van a tener ahí de descuento, es una locura, me encanta. Exacto, exacto. Si no, no tiene sentido. Pues pensemos, así rápido, para que la gente sepa, un paquete normal de 1.500 dólares, que es lo que más o menos para el Caribe, mínimo, ¿verdad? 1.500 dólares, no en verano, pero bueno, vamos a hacerlo así, entonces son 300 dólares mínimo de diferencia. En turismo local vas a encontrar 50% de descuento en posadas turísticas, alojamientos familiares, vas a encontrar rutas, paquetes turísticos que se promocionan acá con 50% de descuento, o 3x2, o cosas así en locas, que solamente van a haber ahí en la feria. O sea que hay que ir el viernes 12 puntos para entrar, porque me imagino que también hay cupo limitado de estas ofertas. Si no va a ser abierto e indiscriminado, van a ser cupos limitados para la feria también, pero bueno, si ya no encontrás para irte a Salta, vas a encontrar para irte a Mendoza, y si ya no encontrás para Mendoza, vas a encontrar para Río de Janeiro, y si no, vas a encontrar para Encarnación o para Ciudad del Este, y vas a tener para un fin de semana, para un día solo, etc. O sea, vas a tener oportunidad de conocer y de poder comprar lo que quieras, para tener unas vacaciones a medida. Bueno, el esfuerzo de ese día lo pasaré allí, gracias. A las 12 así, abran, abran. Imagínate si van a estar los chorizos misioneros con esa mandioca calentita, ¿verdad? El chiriquio, un trago con nuestra caña paraguaya, no vas a pasar hambre. Y después degustaciones de la comida brasilera, de la comida argentina, lo que nos van a traer los uruguayos. Después de comprar mi paquete, me preocupo por la comida. Le bajas un shot de caña paraguaya y seguir ahí festejando, y comprando, y disfrutando de todo lo que tiene. Y también, como te decía, tenemos el quinto foro nacional, que probablemente este año se transforme ya en un foro del Mercosur, porque todos estos dos años se trabajó en bloque por la región, ¿verdad? Y ahí Paraguay tuvo una participación muy importante como destino y como mercado, y todas las oportunidades que dio, mientras todos los países seguían con sus fronteras cerradas, nosotros ya teníamos el vínculo, el puente de la amistad con Brasil abierto, ¿verdad? Fuimos un poco más expansivos en este tiempo. Entonces todo eso se valora también, se reconoce, y seguimos creciendo en ese ámbito. Florencia, el turismo da para todo, hay miles de familias que viven del turismo en Paraguay y en el mundo, y no es solamente decir, bueno, el turismo es secundario, la gente tiene derecho a salir y respirar un poco, y a desconectarse de tanto estrés que se vive ahora, ¿verdad? Me encanta, Rosana, me encanta, la gente tiene derecho a desconectarse. Rosana, seguramente vamos a volver a hablar antes de la feria, y fue un placer, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, es un placer siempre compartir, y estamos para darles toda la información que necesiten, cómo vamos, porque seguimos creciendo, seguimos negociando, seguimos cerrando con destinos y lo demás, y seguimos trabajando para que esto sea un éxito, y sigamos sosteniendo esta feria año a año. Muchas gracias, Rosana. Nosotros vamos con educación, ¿qué les parece? Vamos a ver qué tiene preparado hoy la Universidad Católica en un minuto de educación. Un minuto de educación con la Universidad Católica. La información vale oro en los negocios de cualquier tamaño. Todos los negocios nacieron pequeñitos, como un bebé recién nacido. Para que ese negocio crezca en el día a día, requiere del cuidado de sus dueños. Por ello, necesita de información útil, de calidad y oportuna. Para que ese crecimiento sea sostenible, es necesario contar con una información oportuna y de calidad, que le puede facilitar a un contador con un título de peso. La información es oportuna y de calidad, cuando contiene datos relevantes para la toma de decisiones de parte de los empresarios en el momento oportuno para realizar sus compras. Si esa información llega tarde, el negocio pierde la oportunidad de ganar. Ahí está. Un minuto. Un minuto de educación con la Universidad Católica. 54 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo está el...